Con este glitch podrás tener ira de batalla ilimitado durante toda la partida de Warzone o DMZ Nuestra ventaja de campo la podemos obtener de cualquier lugar Ya sea que nos la encontremos en alguna caja, en algún botiquín, se lo robemos a alguien, etc En el caso de DMZ lo podemos incluir en nuestro equipamiento desde un inicio Lo único que tenemos que hacer es ir a una tienda Y justo antes de comprar vamos a activar nuestra ira de batalla A continuación entramos a la tienda y compramos una caja de munición Y eso es todo, de esta forma vamos a tener ira de batalla de forma ilimitada durante toda la partida Recuerda suscribirte si no estás suscrito y hasta luego, bye